Buenas noches, qué gusto saludarlos, bienvenidos a la transmisión del sorteo más grande en la historia de la Lotería del Tolima, correspondiente al sorteo 40-21 para hoy 10 de julio del año 2023. Hoy tendrán una nueva oportunidad de ganar con un plan de premios que entrega más de 9.600 millones de pesos en premios, un premio mayor de 3.000 millones de pesos, 34 premios Ecos, el pago de más y mejores aproximaciones, al igual que un estímulo que entrega un espectacular viaje a Cancún o Disney hasta por 30 millones de pesos y tres computadores portátiles, recuerden que juegan con número y serie adicional en la noche de hoy. Muy bien, saludamos a las autoridades y funcionarios que nos acompañan esta noche, quienes certifican la legalidad y transparencia en todos nuestros procesos. Muy bien, está listo nuestro sistema de loterías que nos darán los números ganadores para la noche de hoy, así que en compañía de las autoridades damos inicio al sorteo del premio mayor de la Lotería del Tolima, que entrega esta noche 3.000 millones de pesos. Mucha suerte a nuestros apostadores. Todas las balotas que juegan hoy fueron previamente pesadas y verificadas por Icontec. Recuerde que con los números de los premios Ecos y el premio mayor también pueden ganar con todas nuestras aproximaciones. Y el ganador de los 3.000 millones de pesos para la noche de hoy es para el número... ...3, 5, 1, 8, de la serie número 110. Repito el número 3518 de la serie número 110, despachado a la ciudad de Ibagué. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Ustedes ya saben, como es habitual, los números caen.